María Teresa Carrasco Rey estudió licenciatura en Arte Teatral con especialidad en actuación en el Instituto Superior de Arte en La Habana, Cuba. País donde participó en diferentes telenovelas locales como La Atenea está en San Miguel, El Balcón de los Elechos y la película francesa Les Aventuriers des Mers du Sud, rodada en Cuba, en la cual participó junto a Estefan Freys y Jean Birkin. En el año 2006 es invitada a Colombia por un canal de televisión. Luego de pasar un mes en dicho país regresa a Cuba, pero al poco tiempo decide regresar a Colombia y radicarse de forma permanente. Desde entonces ha participado en varias producciones donde se destaca en el yo la leyenda, Rafael Orozco. El ídolo, la mariposa y el capo 2.